La verdad que el balance es muy positivo, ya que se acrecentó la matrícula, concurren varios adolescentes. Este año ya comenzamos con el taller artesano, que es un proyecto que venimos trabajando hace varios años. Para comenzar, trabajamos con madera. ¿Concurren la totalidad de los chicos a ese taller? Sí, todos. Todos los chicos y la verdad que con mucho entusiasmo. Le encanta trabajar sobre todo los días viernes en este taller. ¿Más o menos cuántos chicos tienen este año? Y más o menos 32 alumnos. Bien. Taller que, bueno, tiene diferentes instancias, propuestas, incentivos, y que tienen que ver con esto del hacer de los chicos, ¿no? Exactamente. El taller arranca desde hace varios años, el proyecto, donde se veía la necesidad de hacer. La parte pedagógica, unirla con el hacer. Entonces, aprender desde el hacer. Partiendo desde ahí, se hacen diferentes, con materiales reciclados o con los que donan la gente. Hacemos diferentes cosas, digamos, donde los chicos pueden llevarse a su casa o también fueron donados. Estamos hablando, por ejemplo, fuentes. En vitrofusión tenemos el horno, que se había adquirido hace tres años. Entonces, bueno, todos elementos útiles para la vida cotidiana. Lo importante de esto es no solamente la parte manual, sino que ellos están aprendiendo lo que es medida, lo que es el material desde el trabajo diario. Exacto. ¿Cuentan con los espacios necesarios para poder realizar este tipo de actividades? Sí, por supuesto. Lo que tenemos de beneficio en esta institución es que tenemos el SECLA, la formación laboral. Entonces, esto es un proyecto de articulación. Se hace la parte pedagógica, que es la formal, con lo que es el SECLA, la formación laboral, que es carpintería. También hemos hecho propuestas con pintura y electricidad, que son los talleres que tenemos, e informática que ellos tienen en la semana, una vez por semana. Y queremos aclarar algo más, es que tenemos la colaboración de la Mutual, de Argentino, mensualmente, que con aportes de ellos nosotros podemos comprar material que sabemos que es una de las formas de poder sustentar este tipo de proyectos. Exacto. Sandra, ¿qué se hace con todo esto que producen los chicos? ¿Qué valor le dan ustedes? Sabemos que mucho como docentes, pero bueno, ¿en otras oportunidades han participado de ferias, han vendido los productos? Bueno, como decían mis compañeras, todo lo que se trabaja aquí, no solamente se destina a uso personal, sino que también tuvimos oportunidades años anteriores de tener un stamp en el argentinito, donde los chicos, además de mostrar sus trabajos hacia toda la comunidad y todos los concurrentes, también se realizaba una venta de esos productos. Cuyo dinero después era destinado a la institución, justamente para comprar nuevos materiales o destinado para otro tipo de actividades que se realizan dentro de la escuela también. Exacto. ¿Esta instancia de taller, este espacio, lo realizan una vez a la semana? ¿Cómo lo diagramaron? El taller está organizado para todos los días viernes. Todos los días viernes los chicos ya vienen dispuestos con muchas ganas y alegrías a realizar este taller. Bien. Bueno, siempre destacamos, ¿no?, el valor del plantel docente, el acompañamiento de los directivos y, bueno, cómo los chicos se integran a estas propuestas y proyectos. Exactamente. Lo que uno busca es no solamente la parte pedagógica, que es muy importante porque es una institución educativa, sino que sea abierto a la comunidad. Por eso, como decía Sandra, tratamos de no solamente que quede en la escuela, sino, por ejemplo, hubo años que recordabas, hicieron obsequios para los jardines de infantes o se hizo obsequios para hogares de los abuelos. Bueno, la idea es también que ellos compartan lo que hacen. Y otro de los motivos por el cual se vendía, y este año la idea es también la misma, es adquirir un cierto dinero para un viaje de estudio, que es tan importante para ellos como para nosotros porque, aparte de crear vínculo y conocer lugares, es una forma también de aprender conociendo otros lugares. Por eso se pone en venta, para que sepa la gente, por ahí, si los chicos les venden desde la escuela primaria de adultos, les van a vender o pizzas o, bueno, lo que surja, y es la forma de que la comunidad puede colaborar para que podamos realizar los sueños de ellos. El año pasado fuimos a Córdoba, fue una experiencia hermosa, hubo mucha gente adulta que no conocía lo que era la montaña. Para nosotras es una satisfacción y es una emoción. Vos, Bárbara, lo sabés, y es muy gratificante. Trabajar en adultos es muy gratificante. Seguro. Bueno, y lo expresan los chicos al elegir esta escuela y al venir, ¿no? Porque que la matrícula haya aumentado de un año a otro, lo estamos viendo desde estos últimos años, eso es un dato no menor. Sí, y aparte los chicos asisten todos los días. Exacto. No hay ausencia porque vienen con entusiasmo y encuentran un espacio y una familia en esta institución. Déjame aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la comunidad de San Carlos en las oportunidades en las que pudimos salir de la escuela por distintas cuestiones. Los chicos fueron muy bien recibidos y eso es muy importante, sobre todo para ellos, sentirse valorados, escuchados. Así que muchísimas gracias a toda la comunidad de San Carlos. Perdón, no nos olvidemos de que estamos hablando de personas mayores de 14 años hasta 77, 78 tenemos en la matrícula. Exacto. Que no es obligatorio. Exacto. Si no es por voluntad y el deseo de aprender, que no hay edad para eso. Queremos seguir haciendo extensiva la invitación para todos aquellos que no terminaron la escuela primaria. Que vengan, que acá van a encontrar un espacio y un lugar hermoso para poder disfrutar, estudiar, trabajar y disfrutar de viajes también. Seguramente.